mi querido y adorado escorpio cómo estás tú cómo te va espero que te esté yendo súper bien súper feliz el día de hoy espero no dentro de lo que quepa nos no es cierto vamos a ver cómo está tu lectura para el día de hoy para que la tomes para el fin de semana vamos a ver primero que nada quiero pedirle y darle las gracias a mis seres de luz que están aquí conmigo en este momento en esta hora en este lugar siempre me están acompañando lo sé lo siento y también pedirles por favor que me den toda la iluminación que sea necesaria toda la inteligencia para yo poder ver esa lectura tal cual para yo poder saber exactamente qué es lo que estos seres de luz quieren enviarte y con toda la veracidad que sea verdadera esta lectura verdadera y real y que a quien le pueda resonar le resuene y a quien podamos ayudar pues ayudemos que así sea que así sea así será gracias mis seres de luz bye gracias 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 entonces vamos pues en compañía de ellos y en compañía de tus seres de luz también vamos a ver qué hay para ti que se presenta vamos a hacer un bloque aquí de unas 15 cartas y vamos a ver entonces que nos dicen los seres de luz que te hablan ok vamos a ver señor dios mío vamos a ver qué hay ok voy a abrir esta como esta y voy a abrir esta otra aquí definitivamente hubo una ruptura una ruptura que hubo pero esa ruptura después de que se produjo lo que vinieron fueron remordimientos aquí hubo una equivocación aquí me fui con alguien y me equivoqué no era eso no debía haber hecho eso creí que iba a cambiar mi vida y resulta que fue todo lo contrario me equivoqué perdóname escorpio me equivoqué está con alguien y ahora se da cuenta de su error oye bien pero será tarde será todavía estaremos todavía tiempo de tomar esa relación del pasado vamos a ver aquí se ve que mira hubo esa ruptura y ese remordimiento de conciencia que hubo por esa ruptura un remordimiento de conciencia de verdad porque ahí digamos sin remordimiento es culpa porque se rompió esa relación esta persona y esto es verdadero ahí lo estamos viendo ahí lo estamos lo estamos pues percatando lo estamos viendo vamos a ver entonces cinco cartas vaya 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 esta persona está analizando ahora esa situación y está está algo bloqueada pero esta persona necesita ir tomando algunas decisiones sabes esta persona ve que no está no está en ese seno familiar contigo lógicamente y como ve que no está y como siente que a lo mejor esto no va a dar más como ahora se está dando cuenta de ese error que ha cometido te ve tan lejos te ve definitivamente siente que a lo mejor ese panorama o esta foto o este o este vídeo que se está viendo en su mente ya no lo va a poder ver más entonces toma una decisión está tomando una decisión definitivamente porque mi querido escorpio tú te preguntarás porque esta persona abandonó todo todo a su suerte abandonó todo a tu suerte abandonó no importándole nada se fue con alguien se fue detrás de alguien se fue enchispado se fue al hebre estado y ahora resulta que mira mira lo que se da cuenta mira las consecuencias se está dando cuenta del gran el gran el gran error que cometió es cierto vamos a estar claro hoy día ahorita en este momento ahorita ahorita está súper bloqueada esta persona siente que el bloqueo es tremendo que no haya como zafarse de donde está está así como que inquieto como que todo le pica todo le molesta pero esto ha sido esto es lento está esta manera de salirse de donde está le cuesta no es tan fácil quizás a lo mejor también tiene quizás ha adquirido algún compromiso también del otro lado y ahora resulta que le está saliendo doble la factura la factura la está teniendo que pagar en cómodas cuotas porque le subió el doble así que te lo digo ya tú sabes más o menos por lo que te quiero decir entonces esa persona abandonó todo mira mira lo que abandonó date cuenta lo que abandonó hoy ahora resulta que lo ve tan lejos lo ve imposible siente ahora y sueña y te sueña y te sueña y está gente en tus pensamientos no solamente tú todo lo que dejó está en sus pensamientos y ahora resulta que claro hay un bloqueo tremendo porque también ahora tiene que ver cómo hace para deshacerse de ese error que cometió no es fácil no es fácil porque tampoco fue que se fue así como quien dice que se fue porque porque fue una fiebre de sábado por la noche no estás esta persona se fue ida y de ida como decir hizo otra familia hizo otro hogar y ahora resulta que está dándose cuenta y se está dando así con la con la pared con la cabeza contra la pared de que se dio cuenta del error tan grande que cometió porque se dio cuenta de eso porque cuáles fueron los errores que está viendo no lo sé pero hay errores cometió error el error vamos a ver vamos a seguir aquí es cierto sí que se portó malito no lo justi no justifica su actitud lógicamente a pesar de que no habla todavía no no quiere comentar está callado está callada no puede hablar nada pero sí reconoce que de verdad fue una mala una mala acción que hizo una mala jugada no debió haberlo hecho se fue sin pensar en consecuencias esta persona se fue sin pensar consecuencias y ahora lógicamente la está viendo está viendo que de verdad su arrepentimiento o su culpa las está reconociendo por esa ruptura que hizo ahora lo que quiere hoy día es como hacer realidad esos sueños que tiene para con este 10 de copas lo quiere voltear quiere que este 10 de copas ahora que está así se voltee eso es lo que quiere hacer eso es la los sueños que tiene y los tiene ahorita sabes lo tiene ahorita y sí que te voy a decir de verdad se siente que todavía está nublada esta situación siente que todavía le falta que no haya como salirse de ese de ese atolladero donde está se da cuenta que realmente ha cometido que cometió ese gran error pero yo no sé si eso será muy tarde para esa persona en verdad lo veo así como que tiene miedo no ha actuado esta persona como que no ha querido no ha podido o no ha querido actuar sabes pero mira todo lo que siente si vale siente como que ya no hay más nada va a tener vas a tener una llamada de esa persona va a querer estar viniendo mira aquí está mira está invertido esta persona quiere venir quiere hablarte quiere comunicarse contigo sí señor después de que se ha ido quiere irse de donde está definitivamente y de verdad no se siente pero para nada para nada contento con la relación que tiene ahora no se siente feliz no es feliz definitivamente con la persona con quien está no es feliz ahora no veo acá por ahora el hecho de que ya está llegando veo así sencillamente que lo que quiere es regresar si lo quiere hacer quiere venir a hablarte va a venir a buscarte va a venir por lo menos no a buscarte perdón a hablarte a mandarte mensajes vamos a ver que nos dicen que otra digamos que consejo nos está dando el tarot y voy a ver después unas cartas de oráculos de posibilidades a ver qué otra cosita te dice pero mira cómo está esta persona sabes así que no la estoy viendo hasta ahora sí que digamos que porque está muy bloqueada una persona que está bastante bloqueada está el ermitaño aquí que también le está diciendo primero piensa bien lo que vas a hacer no vayas otra vez a cometer los mismos errores cuidado pues ya cometiste un error vamos a ver qué error vas a cometer mira te dice el tarot que esta persona necesita pensarlo necesita analizar bien qué es lo que va a hacer sea para venir o sea para seguir dónde está pero necesita tomar una decisión y mira mira el corte el corte es que viene como quien dice a ofrecerte nuevamente copas de amor que te puedo decir que más quieres que te diga así son las cosas está con alguien y ahora se da cuenta de su error quizás a lo mejor sea muy tarde probablemente es como yo no lo sé no te sé decir yo no veo aquí alguna reacción tuya por ahora por lo menos no la veo pero sí que veo que definitivamente esta persona sí sabe que que hizo que come que es que puso la torta que puso que hizo la la que la que tú sabes que no la puso entonces ahora quiere remediar pero no sé si será muy tarde para esa persona vamos a ver saquemos aquí una carta y veamos aquí que te lo dice vamos a vamos a sacar aquí vamos a marcarla en tres mira vamos a ver oye bien lo que te dicen mira esto primero que nada te están diciendo esa persona como como te extraña mucho lógicamente ya lo vimos se está dando cuenta de ese error que cometió no haya cómo remediarlo está bloqueado súper bloqueado tiene ganas de que se haga realidad esos sueños y tiene unos deseos de volver estamos claro aquí te dicen reconciliación en puerta probablemente para muchos de ustedes no será para todos una reconciliación en puerta y la tercera carta apuesta lo que quieras que esta persona va a volver ahí te lo estoy mostrando acá esta persona va a volver va a querer volver va a querer venir con copas de amor nuevamente está tomando sus decisiones y ahí sí que te lo digo el tiempo lo va a decir mi querido y adorado escorpio solamente el tiempo te lo va a decir ok vamos a sacarte ahora para ti unas cartitas de este tarot psíquico y vamos a ver qué nos dice el tarot psíquico hay una gran soledad esta persona aunque está con alguien tiene una gran soledad en su interior sabes eso lo que está pasando vale mira de todas todas escorpio óyeme mírame a los ojos y te digo esa persona en verdad cometió un error lo reconoce no sabe cómo desmarañar todo eso eso sí que te lo digo hice un desastre y ahora no sabe cómo limpiar todo eso pero de que tiene una soledad grande la tiene hay movimientos hacia adelante vienen movimientos quizás por ese posible reconciliación que pueda haber no lo sé ahí te lo voy a dejar y hay una gran esperanza en esta situación ahí te dejo todo lo que te tengo que decir ahí te digo todo lo que te tengo que decir mi querido y adorado escorpio ahí te dejo yo con esa lectura no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos estamos viendo un besito bye bye